Música Bienvenidos a Fundamentos de la Fe, un programa que estudia las raíces del cristianismo. Soy Rosy Miranda y es un placer saludarles. ¿Creía la señora Elena G. de Juay en la doctrina de la Trinidad? ¿Escribió Elena G. de Juay sobre la Trinidad? ¿Y si escribió, son confiables esos escritos? Estas y otras preguntas serán contestadas en el programa de hoy. Y ahora con ustedes, el director del programa, el pastor Armando Miranda. Queridos amigos, al iniciar el estudio de esta ocasión, les invito para orar. Amado Padre, acompáñanos y dirígenos en el estudio de esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Aunque las doctrinas sostenidas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día tienen su base en la Biblia, en un escrito está. No podemos negar el gran valor que los escritos de Elena G. de Juay tienen en guiarnos a la comprensión de esa luz mayor. ¿Cuál es el aporte de ella a este tema de la Trinidad? ¿Es verdad que ella nunca corrigió a aquellos que negaban esta doctrina? ¿Al no condenarlo, supuestamente estaba ella afirmando que tampoco creía en la Trinidad? ¿Hay quienes se atreven a afirmar que ella nunca escribió a favor de la Trinidad? ¿Es esto cierto? Para el tema de hoy hemos invitado al Dr. Antonio Estrada Miranda, quien es catedrático del Doctorado en Ciencias de la Familia en la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, doctor. Gracias. Un placer estar nuevamente. Hemos invitado también al Dr. Armando Juárez Ortiz, quien es el secretario académico y catedrático en la Facultad de Teología de la misma Universidad de Montemorelos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Un placer estar nuevamente aquí. Un gusto tenerlos ambos aquí. Y hemos estado estudiando un tema muy importante, que es precisamente la doctrina de la Trinidad, el desarrollo histórico, las controversias que a través del tiempo han surgido. Hay algunos que, inclusive hablando del movimiento adventista en etapa moderna, y hablando de la señora Elena G. de White, que ha sido uno de los pilares de la Iglesia, dicen que ella, como pionera de la Iglesia adventista, nunca corrigió a los que no creían en la Trinidad, que ella misma no creía y que nunca escribió acerca de la Trinidad. ¿Qué podemos decir de eso? Sería una verdad a media, si queremos decirle verdad, porque cuando nosotros analizamos sus escritos en un conjunto, vemos que ella escribió en forma abundante acerca de la doctrina de la Trinidad. Y durante el transcurso de este programa, nos gustaría compartir con nuestro público algunas de las muchas citas que la hermana White escribió acerca de la Trinidad. Me gustaría agregar un elemento que también es importante, que ella misma enseña. Dice que la mejor manera de confrontar el error es presentar la verdad. Y ella, desde el inicio hasta su último periodo de su vida, siempre exaltó la Trinidad. No tuvo ningún freno y cuidado de decir, no va a ser que me critiquen. Ella escribió plenamente, sin ningún, así claramente, acerca de las tres personas. Ahora, por otro lado, ella siempre basó lo que escribió en las Sagradas Escrituras. O sea, ella nunca pretendió tomar el lugar de las Sagradas Escrituras. Y ella misma dice que debemos ir a la Biblia, que la Biblia es el fundamento de nuestra fe. Y todo lo que ella presenta en su enorme cantidad de libros, que se han compilado, los escritos de ella, más de 100 mil páginas en su vida, exalta la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo lo que enseña está basado en la Biblia. Ahora, ¿tenemos algunas citas que sería importante presentar? Sí, lo primero, hay algunas personas que niegan que ella haya hablado sobre el Espíritu Santo. Es más, ellos creen, algunos creen que ella no creía. Que ella no creía en el Espíritu Santo. Porque hay algunas citas de ella que hablan que Dios, Jesús, Dios sopló o Jesús sopló el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Y miren. Bueno, si hay una cita que dice eso. Sí, las hay. Otra dice que fue como un choque eléctrico. No sé si la tienes ahí. Una energía. Por favor, ley. Si quieren, la podemos leer. Aquí dice, en Testimonios Electos, tomo 4, la página 62. Dice lo siguiente. Orad para que las poderosas energías del Espíritu Santo, con todo su poder vivificador, recuperador y transformador, caigan como un choque eléctrico sobre el alma paralizada, haciendo pulsar cada nervio con nueva vida, restaurando todo el hombre desde su condición muerta, terrenal y sensual, a una sanidad espiritual. Poderosas energías del Espíritu Santo, un choque eléctrico. Ahora, son metáforas que ella usa para describir la obra del Espíritu Santo, porque cuando ella se va a referir al Espíritu Santo, hay una cita que la escribió en 1899 y que aparece en Evangelismo 4, 47. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en nuestros terrenos. Ok, necesitamos comprender qué dijo. Que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona. Así como Dios es persona. Hay otra cita en un manuscrito de 1906, que después aparece en el libro Evangelismo 4, 47, y dice lo siguiente. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podía dar testimonio a nuestros espíritus, y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Y en uno de los temas que discutimos precisamente contigo, que estudiamos, abordamos ese aspecto, que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Y para poder escudriñar lo profundo de Dios, tiene que ser de la misma característica. De la misma naturaleza de Dios. Exactamente. Porque no podría alguien que es inferior a Dios, o que no es Dios, llegar a lo profundo, escudriñar lo profundo de Dios. Y ella usa precisamente ese pasaje, porque implícitamente está ahí, está utilizando ese pasaje para mostrar precisamente la plena divinidad. Primero presenta de que es una persona, porque dice, no podría dar testimonio a nuestros espíritus, si no es una persona. Y luego dice, tiene que ser divina, porque escudriña lo profundo de Dios. O sea que ahí está enfatizando dos aspectos fundamentales del Espíritu Santo. Es una persona, y esa persona es Dios. En otras palabras, sí creía en el Espíritu Santo. Era en 1897, en los testimonios especiales, Seria escribió, El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona divinidad, de la divinidad, el Espíritu Santo. Y bien claro, bien identificado, la tercera persona de la divinidad, no está hablando de una fuerza, no está hablando de una energía. Y cuando usa esos términos son metáforas para ilustrar la obra que hace el Espíritu Santo. Bueno, de hecho el Espíritu Santo es mostrado con símbolos, y no quiere decir que era una paloma. Porque Jesús mismo se habla que era el pan y el agua de vida, y por eso no afirmamos que Jesús no era persona. Son metáforas que usa la Biblia. Y que es la luz del mundo, no es que sea una lámpara, es simplemente una metáfora. Correcto, ¿qué otras citas podemos tener? Definitivamente ya creía en el Espíritu Santo. Por supuesto. Y lo creía como Dios, era Dios. Y como persona. Y como persona. Mira, hay una cita que escribe en Testimonios Especiales, la serie B número 7, en la página 51, que escribió en el año 1905, y que después aparece en Evangelismo 4.48, dice, Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo. Y los menciona, por si acaso no hubiera alguna duda. Si se quedara solamente con los tres grandes poderes, podría malinterpretarse. Entonces, ella sí habló abiertamente acerca de la Trinidad. En 1905, en el Testimonios Especiales, serie B, ella dijo, Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la vida en Cristo Jesús. Ahora, el trío celestial. El trío, aquí hay un aspecto muy importante. Porque está hablando del trío celestial y luego los identifica. Se identifica con nombre. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y habla que es la fórmula de bautismo. Porque yo me he encontrado, me supongo que ustedes también, algo bien interesante, curioso, ¿no? Que algunos cristianos sinceros, pues creen que hay que bautizar solamente en el nombre de Jesucristo. Cuando el mismo Jesucristo fue el que dijo que debe bautizar el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y otros creen que debe bautizarse solamente en el nombre del Padre y el nombre del Hijo. O sea, de ellos dos, pero no en el Espíritu Santo. Es una tergiversación. Pero hablando del Espíritu, por sí. Hablando de la señora Lénea G. de White. Ella creía en los tres seres divinos. En la fórmula trinitaria. En la fórmula trinitaria. Y que entonces lo hace en relación con el bautismo. Porque dice, hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y estos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo. En sus esfuerzos por vivir una vida nueva en Cristo. O sea, que ahí claramente está dándole validez a la fórmula trinitaria, número uno. Y segundo, dice que son bautizados. Porque ella diría, no, es que debiera bautizarse en nombre del Cristo. Y no, no señalar. O en el nombre del Padre. O en el nombre del Padre y el Hijo, como otros afirman, ¿verdad? Semiarrianos. Unos, bueno, desgraciadamente mal informados. Que tienen un concepto equivocado y no se dan cuenta que tanto en la Biblia como los escritos de Elena de White. Porque plenamente se está apoyando el concepto trinitario. Bien claro. Ahora, sin embargo, ella misma afirma que en la hora del Espíritu Santo debemos tener cuidado cuando lo estudiamos. Hay una cita, hecho de los apóstoles, página 43. O sea, el tratar de entender todos los misterios de Dios. Todo lo que es Dios en sí. Y en este caso hablando del Espíritu Santo. Pero hablar del Espíritu Santo de hablar de Dios. Es parte de la Deidad. Es intentar algo que el ser humano no lo va a lograr nunca. Dios no lo ha revelado completamente. Por supuesto, el ser humano es simplemente alguien que tiene una capacidad finita. O sea, tenemos un límite. Y si como seres humanos pudiéramos entender todos los misterios de Dios. Pues no necesitaríamos a Dios. Por lo tanto, el silencio es elocuencia. Cuando tratamos de entender los misterios de Dios. Ahora, hay otra cita, no, si tú la tienes. Sí, la tengo. Bien específica. No es esencial esa. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador. El Espíritu de verdad del cual procede del Padre. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que su obra de guiar a los hombres a toda verdad no hablará de sí mismo. Tremenda cita. Pero hay una cosa más, amigos, que no deben perderse después de la pausa. Hay una pregunta que surge en la mente de mucha gente. ¿Son confiables los escritos? Dicen algunos que han insertado algunas citas que no fueron escritas por Elena G. de White. Vamos a verlo. Amigos, al continuar con nuestro estudio, quisiera compartir con ustedes una cita que ya leímos, pero que tiene ahora una intención. En el libro Deseado a todas las gentes, página 625, Elena de White escribió lo siguiente. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Es bien claro que ella aceptaba al Espíritu Santo como uno de los miembros de la divinidad. Pero algunos cuestionan y dicen que algunas de las citas, doctor Estrada, de la señora Elena G. de White, fueron interpoladas o manipuladas o insertadas en sus escritos. Tristemente, hay personas que por más que se les muestre evidencia, nunca van a creer. Queremos compartir con nuestro público algunos escritos de la señora de White, donde ella está escribiendo directamente, y algunos vienen con su puño y letra, algunas son algunas correcciones o modificaciones que ella hizo a sus escritos. En la carta 8 de 1896, en la página 6, vamos a poder muchas letras de la propia hermana White, que hacía algunas correcciones. Pero ahora les quiero presentar también una cita original de noviembre de 1905, de uno de sus libros que dice, publicado por el autor. Y en esta cita, vamos a ver, está en inglés, dice, There are three living persons of the heavenly trio. Hay tres personas en el trío celestial. Es bien claro, está hablando de los tres. La cita está en inglés, pero básicamente está diciendo lo mismo. Y pueden ver en la pantalla ahora, ¿no? O sea, y ahí lo pueden leer en la pantalla, para quienes leen inglés, está diciendo, hay tres personas vivientes en el trío celestial. Entonces, ella es bien categórica, y las citas están aquí, para aquellas personas que, si alguna vez los hicieron dudar de que se serán confiables, aquí están las citas de la hermana White. Cuando hablas de correcciones, no es que ellas había escrito algo equivocado, sino que cuando alguien escribe, añadía algo más que quería, o quería clarificar. Tienes que revisar lo que escribiste, editarlo. Sí, todo mundo hace eso, corrige, revisa, edita, amplía, y la hermana White hacía ese proceso. Hay quienes dicen que, inclusive, en el caso de la señora Leneja de White, el libro Evangelismo, que es otro de sus libros, fue a propósito hecho y editado de una forma que pudiera apoyar la doctrina de la eternidad. Y está muy lejos de ser una verdad. El público va a leer, va a ver ahí en su pantalla una cita donde la hermana White dice, he leído y aceptado este manuscrito. Porque se lo daba a su secretaria, luego ella lo revisaba, y aquí con su puño y letra dice, he leído y acepto este manuscrito. Ahora, es importante que hablemos un poquito del proceso que Elena G. de White utilizaba para escribir sus libros, para procesar lo que ella recibía como mensaje, como inspiración. Sí, sería bueno, pero antes de eso, permíteme, en esto donde ella dice, he leído y aceptado, van a ver en tres flechitas que estamos colocando ahí para que sea visible, dice el Espíritu Santo, es una persona. El Espíritu Santo debe tener una personalidad y debe ser una divina persona. Clarísimo. Y no es algo que alguien colocó allí. No, porque ella dice, he leído y aceptado. A eso se le llama interpolación, cuando alguien incluye, agrega algo que no está en el escrito original. Así es. En este caso podemos decir, no, ella misma de su puño y letra, escribe. Ahora, el Dr. Juárez podría explicar un poquito ese proceso. Vayamos a esto, es muy importante conocerle, ¿cómo era el proceso para escribir y preservar esos escritos? Bueno, debo recordar que Elena de Juárez tenía ciertos limitantes, no tenía una educación universitaria, como ya lo sabemos. Así que ella lo que hacía, es que escribía a mano, el manuscrito, se lo entregaba a una secretaria, que lo transcribía a máquina, después que ella leía otra vez, hacía algunos cambios, o decía, no, esto no me gusta, así lo voy a cambiar de esta manera. Hacía las correcciones es donde precisamente, en estos manuscritos originales, podemos ver que ella tacha, escribe una declaración, o le hace alguna corrección, o simplemente le pone una cruz, dice, esto no, le vamos a poner mejor esto, ¿verdad? O sea, una edición. Es una edición. O llamaríamos un trabajo de edición. Sí, después lo entregaba la secretaria, la secretaria, nuevamente lo volvía a escribir, se lo presentaba, y ahí es donde precisamente aparece lo que he leído y ha aceptado este artículo. Ahora, ¿qué era lo que hacía? Ella, en muchas ocasiones, porque escribió cien mil manuscritos, o sea, que era una autora, cien mil páginas, pues, era una autora, pero así, prolífica, tremendo. Entonces, escribía artículos para esta revista, para allá, preparaba sermones, hacía libros, cartas personales, y entonces, en muchas ocasiones, cuando ella estaba escribiendo, decía, ah, sí, ya esto, ya este tema, ya tengo algo escrito. Entonces, le pedía a la secretaria que buscara dentro de sus manuscritos y hacía alusión al contenido, y entonces, traía, y le decía, mira, de esto vas a ponerlo aquí, y de esto vas así, y entonces, ella seleccionaba de eso para agilizar, muchas veces, porque ella tenía que escribir bastante, y a veces viajaba, y tenía que predicar, de tal manera que, en muchas ocasiones, decía, voy a presentar, o escribir sobre esto, tráeme de esto, y de aquí, de allá, y juntaba, y copiaba, de aquí, y de aquí, y simplemente iba hilando, a veces lo único que hacía, algunos cambios de palabras. O sea, pero era su material. Era su material. Es como el escritor, cualquier escritor, escribe una vez, revisa, vuelve a revisar, a veces le da a otras personas que le revisen también, y que analicen sus escritos, pero al final de cuentas, vuelve al final a revisar, y es su propio material. Exactamente. No es que alguien puso, alguien cambió, porque la acusación, en algunos casos, o algunas personas dicen, que esas citas que hablan de la Trinidad, o del Espíritu Santo, como parte de la Deidad, son simplemente agregados, o interpelaciones. Bueno, desgraciadamente, pudiéramos decir, es ignorancia, de conocer cómo se produce el proceso, y entonces, si ellos afirman así, hay varios centros white, en Estados Unidos hay uno, en México hay otro, en la Argentina hay otro, y en muchas partes del mundo, donde puedan ir, y ahí están copias de todos los manuscritos originales, para que puedan ver, si esa cita que ellos dudan, está efectivamente ahí, en el manuscrito de ese libro, donde salió, precisamente, esa cita. Por ejemplo, en la cita del evangelismo, que es cuestionada por algunos, está en el manuscrito 21, del 9 de enero de 1906, y ustedes la van a ver en su pantalla, ahí, están las letras de la hermana Juay, que ella corrigió, añadió algunas cosas, y entonces, después aparecen las citas, donde ella está diciendo, otra vez, hay tres seres vivientes en el trío celestial, aquí está el manuscrito, ellos lo van a ver en su pantalla, nosotros lo tenemos, yo lo tengo en mi archivo, ustedes también, en los centros white están, así es que, no podemos en algún momento decir que hubo interpolaciones ajenas, las correcciones que hizo la hermana Juay, las hizo ella de su pluma y letra, pero no para corregir doctrinas, entonces, es estilo, trabajo editorial. Esto es claro. Incluso, en esta cita, de que hay tres personalidades, en el trío celestial, tenemos el original, donde ella lo escribió, con su propio puño de letra, después está el manuscrito, donde se transcribió a máquina, lo corrigió, y está el manuscrito final, o sea, que está el proceso, desde que ella lo escribió a mano, después viene, donde hace las correcciones, después de que se inscribió a máquina, y el manuscrito final, ya cuando se entregó para su publicación. Esto es claro, y es muy importante, para quitar las dudas de algunos cristianos sinceros, que a veces son confundidos, por otros que desconocen los procesos, y desconocen los escritos originales, no a veces se habla pretendiendo tener autoridad y conocimiento, pero no hay tal cosa, ahí están las pruebas, y están los centros White, en donde se pueden ver los originales. Simplemente alguno de ellos escuchó, pero no fue a confirmar, nosotros nos dimos a la tarea de ir a los centros White, a revisar esas citas, que supuestamente son cuestionables, fuimos otras que no son cuestionables, pero fuimos a ver si estaban, y es lo que le estamos presentando al público, ahí están las citas, la hermana White, y si ellos dudan, pueden ir a un centro White, y pedir autorización para revisar esas. Así es, ahora, ¿por qué no vamos a un resumen? Vamos ahora ya a la parte final de nuestra presentación, y debemos llegar a algunas conclusiones. Número uno. Bueno, el tema de la doctrina de la Trinidad está basada en las Escrituras. Todos aquellos que la defendieron desde el primer siglo hasta nuestro siglo, son personas que han estudiado profundamente las Escrituras, que para entenderla o para rebatir a los otros, iban a las Escrituras. Aquellos que han negado la doctrina de la Trinidad, muchos de ellos sin darse cuenta, están tomando una filosofía pagana, griega, platónica. Los conceptos platónicos que niegan la Trinidad, y tristemente muchos de ellos piensan que son bíblicos, pero contrario, los que la defienden desde el primer siglo fueron los que revisaban las Escrituras, la sola Escritura, y en eso está basada la doctrina de la Trinidad. Así es. Número dos. Bueno, hablando de Elena de White, ella, desde el inicio de su ministerio hasta su muerte, habló clara y ampliamente de la Trinidad, mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo usa en cartas, lo usa en sus libros, lo usa en manuscritos, en toda forma, en sus sermones y predicaciones. O sea que, ella es trinitaria porque cree en la Palabra de Dios. No se dejó arrastrar por esos razonamientos que mayormente decían, es que razonan, con la razón no se puede, no se puede entender la Trinidad, es irracional. Y por ser irracional. Por ser irracional, por ser irracional, no, exactamente. No es correcto. Es que muchas cosas en la Biblia no son racionales. Se tiene que aceptar por fe y creer que Dios en el escrito está, y Elena de White precisamente aceptó a la Trinidad porque está escrito, no porque no entra en la razón ni es comprensible en nuestra razón humana. Definitivo, amigos, cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de una doctrina que es bíblica 100%. Lo hemos estudiado en temas pasados, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y tratándose del don de profecía en la Iglesia Adventista del séptimo día, manifestado en la señora Elena de White, en sus escritos, como mis amigos y compañeros han afirmado, se presenta esta doctrina como lo es, una doctrina clara, definida, basada en las Escrituras. Hemos analizado en los escritos de Elena de White, que ella desde temprano en sus escritos dejó una clara evidencia de su comprensión de la naturaleza de Dios y de la relación entre las tres personas divinas de la Deidad. En sus escritos se observa la igualdad, la coexistencia y la eternidad de los seres de la Deidad. Destaca la participación de la Deidad en la salvación de la humanidad. Ahora, si usted quiere un estudio más detallado y amplio sobre la doctrina de la eternidad, hay un seminario sobre este tema en DVD o DVD, preparado por los doctores Estrada y Juárez, aquí con nosotros. Y usted puede solicitar estos seminarios a la dirección que aparece en pantalla. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Que Dios le bendiga. Espero que por la gracia de Dios, usted haya sido bendecido e inspirado con el estudio de hoy. Al continuar su jornada por la vida, le invito a que haga de Jesucristo su fundamento, pues solo en Él podemos tener paz, seguridad y perdón. Recuerde que con Dios, hoy es mejor que ayer y mañana será mejor que hoy. Si usted tiene algún comentario o pregunta en relación al tema de hoy, no duden en comunicarse con nosotros. La dirección es Preguntas arroba Fundamentos de la Fe punto TV Que Dios le bendiga y le guarde. Fundamentos de la Fe punto TV